La Corriente de Información Muera en el aire, los secretos a tu alrededor Los mensajes secretos, Jesús me llama sin parar Llamas a tu alrededor Tiencias esconden en pinturas, en libros, en cartas Están a tu alrededor Cuando los mensajes se llaman Sus secretos se revelarán En tu interior Tus mensajes secretos, Jesús me llama sin parar Llamas a tu alrededor Tiencias esconden en pinturas, Jesús me llama a pensar A buscarlos por el mundo Para volver a la investigación, revisemos Vamos a ver hoy y estudiar Un poco la carta La ilustración de la fuerza De la baraja de Filippo María Visconti Bueno, la pintura nos revela A un ser mitológico de la Grecia Antigua O a uno del Antiguo Testamento Primero encontramos que son distintas A las que siempre estamos acostumbrados a ver en las librerías No hay una mujer No hay un perro Se pinta un varón con un bastón o mazo Que sostiene en sus brazos Como si quisiera golpear a un león En la fuerza se expone un hombre Y en la más conocida como la baraja de Marsella A una mujer En la ilustración se puede contar la historia de distintas maneras Estos dibujos fueron diseñados para esconder en ellos secretos y profecías En esta imagen En esta imagen Encontraremos a Hércules Y sus doce trabajos Aquí, como lo he dicho anteriormente Se integra la mitología griega Con la enseñanza que tenemos En la simbología de la Biblia También se integrarán dos credos Con dos profecías de distinta religión La cristiana y musulmana Las dos profecías sobre el futuro de la humanidad Tienen en común Primero la revelación que entrega el ángel Gabriel Segundo Es sobre el regreso del mismo Cristo Continuamos Primero Sobre mitología griega Y semejanza Entre la historia Que van a escuchar Con la descrita en el apocalipsis Del apóstol San Juan En el mito de Heracles Se expone una historia semejante De un personaje muy poco conocido en el occidente Y es el del doceavo imán ¿Quién es este personaje? Bueno, se cuenta en el Islam Que aparecerá al final de los tiempos Como el último nabi O profeta Y tendrá que asesinar Al anticristo Para que aparezca el Mesías Y baje al mundo Así como escuchan Para que aparezca el Mesías en el mundo En el Islam Los vehículos Los vehículos Que andan por las calles Los relojes La contaminación Etcétera Los aviones Es bastante detallado Pero poco difundido Un rol importante Para la llegada del Mesías Aunque esto sea contemporáneo A los apóstoles Y a los primeros padres de la iglesia Se debe tomar en cuenta Es una creencia tan difundida Como la nuestra En el mundo Ellos son casi dos mil millones de creyentes Los musulmanes ¿Se entiende? Los cristianos son dos mil quinientos mil millones Hoy Vivimos una etapa Que se llama La parucía Lo revela Y lo cuenta De manera Discreta O moderada La misma iglesia católica Tienen problemas Con la catequesis Ya que esto Se refiere A una venida de Jesús En la tierra Y entre nosotros El término De definición De parucía Ayuda A que este error Conceptual de retorno Se puede contar De alguna manera Pero al mismo tiempo Aparecen las marifanías De las revelaciones De la Virgen María Y sobre Estos hechos particulares Con otros signos De que Algo ocurrirá Antes de la llegada De Cristo En gloria y majestad Estos signos Sumamente Escuchados Y leídos Creo que por todos Son justamente Lo que sucede Hoy Pero también Hay signos Que se verán En los cielos Como lo que se llama El aviso Nos comenta Que se verá Una señal En el cielo O una especie De estrella luminosa Que la verán Todos Junto a estos Otros signos Y que el mismo Dios Nos hablará A todos En nuestras conciencias Este signo Es mariano Que en otro episodio Hablé Y es que Está entre nosotros Con poder Pero nadie lo verá E influenciará Al mundo Continúo hablando Sobre La fuerza La carta De la fuerza Contiene de manera Oculta Unos signos Proféticos Como la carta Del sol La carta Llamada La muerte Nos habla En especial En las que se crearon Para el Reader White Que es como El nombre De la marca Sobre la tercera Guerra Mundial Y la caída De dos personajes De la actualidad Un rey Y un papa Aunque estos diseños Son mucho más Contemporáneos Fueron pintadas Por Pamela Smith Junto a Arthur Waite En 1909 La carta De la estrella Contiene todo Para decir O hablar Que está El signo Del aviso En el Y de la misma Bestia La ilustración De la fuerza O fortaleza Es relacionada Con una De las virtudes Teologales De la iglesia Entonces El significado De la fuerza Queda como La capacidad De acción Y resistencia Lo que hoy Entenderíamos Por voluntad Y la prudencia Es decir El conocimiento De lo que es Correcto Continúo Primero La baraja De Cary Yale También se conserva El triunfo De la fortaleza Una de las Cuatro Virtudes Cardinales Es una Mujer Coronada Abriendo Las fauzas De un león Una imagen Que probablemente Deriva del episodio De Sansón Y el león De Tabna Estas imágenes Están creadas Alrededor Del año De 1466 Pero si observamos Bien Es una mujer Y no un varón En este caso Sansón La que está Arriba De una bestia Y que le abre Sus fauces Coronada Y con un vestido Color púrpura Creo Que reconocen Ese versículo Del apocalipsis El verdadero significado Del tarot Desaparece Por alguna razón Desconocida Quizás Por la gravedad Y trascendencia De su significado Se cuenta Que al principio Eran 14 triunfos De los 22 Que hoy se conocen En 1493 Ludovico Sforza Cuyo pedido Significa Literalmente Fuerza Por lo que No podemos Descartar Que fuera Una manera De identificar A Francesco Sforza Con la misma Con la virtud De la fortaleza Entendida Como la fuerza Una escultura Con el escudo De su familia Muestra A dos Hércules Con su mazo Al lado De su escudo Si se dieron cuenta Los dos personajes Sansón Y Heracles Aparecen aquí Y los dos Tienen algo en común Los dos Son hombres Sumamente Poderosos Uno Sansón Es elegido por Dios Para tener esa fuerza Heracles O más conocido Como Hércules Es hijo de Zeus Y tiene la misión De cumplir 12 tareas En el mundo Para poder lograr La ascensión Hacia el Olimpo La primera relación Que las dos historias Ofrece La muerte De un león Las dos La de Hércules Y de Sansón Antonio Polai Bolo Muestra El diseño Que hay En la fuerza De Filippo Visconti En su pintura Hércules Y la hidra Sobre el año De 1475 De Francesco Petrach Del año 1320 A Filippo María Visconti Hay 100 Años De diferencia ¿Cómo? ¿1320? ¿Les suena este número? Comienza la revolución Y el renacimiento La frecuencia del renacimiento ¿Se acuerdan? Los ovnis De abril Del 2020 Bueno Francesco Petrarca Aunque aparezca 20 años después De esta fecha O sea 1341 Como poeta De los laureles Debe haber Comenzado 20 años antes De haber destacado En la historia universal Cris En la cultura musulmana Se espera un líder Fuerte y poderoso Un mortal fantástico O sacado De algún mito griego Me refiero por Por Sansón Y por Heráctes Es el Made Con palabras sencillas En el combate final Contra el anticristo Entre ellos Se le llaman El falso Se dice que el Made Prometido Una figura mesiánica Que volverá Con el Mesías Jesucristo Se cuenta Que ya nació Por último Eso nos cuenta La Wikipedia Nace En el año 868 Después de Cristo Y que no fallece Sino que queda En un estado De ocultación Para todos Los mortales ¿Cómo? Se impresiona Cala ¿Cómo escuchas? No fallece Como en ocultación Es una leyenda Que cuentan ellos Que aparecerá Antes del fin Junto al Señor Jesús O sea Que ha vivido En este mundo Por alrededor De 1150 años Imposible Esa es la verdad Si fuera así En este planeta Hay muchos misterios Y este Sería uno Sobre criaturas Que ya no son Como nosotros Sino Semidioses En carne y hueso Que miedo Dijo Cala Hay un tipo De nombre Hay un tipo De nombre Benjamín Crane Que habla Desde 1960 Del estado De ocultación De un ser De estas características Y que se llama Lord Maitreya ¿Quién es Lord Maitreya? Según Benjamín La última manifestación Del Buda La quinta Y la última aparición De su presencia El nacimiento De este último imán Hace dos siglos atrás ¿No será la presencia Del falso? ¿O para nuestra cultura El falso maestro Entre nosotros? ¿Por qué creen Que me detuve A estudiar La carta de la fuerza? Porque hay signos En los diferentes creos Que si uno Los estudia Te das cuenta Que algunos ingredientes Enriquecen El estudio Y otros Te dejan Alejado Aún más Voy a compartir Esta tesis De revelación Integral De los misterios Sagrados Integral Porque se combinan Los ingredientes Musulmanes Con los cristianos Miren y escuchen Que pueden Que descubramos algo Lo raro Que Lo raro Que este personaje Como lo describe Su cultura En su aparición Es como La descripción Del falso maestro De nuestros libros sagrados Estuve estudiando Estuve estudiando El mural Del palacio De Chifanoia En Ferrara Creado en 1468 Y que participaron Varios artistas Pero se le Responsabiliza A Hércules Di Roberti En atraer Y hacer participar A varios artistas El mural Del cual Vamos a hablar Fue realizado Por Francesco Del Cosa Con el nombre De marzo Abril y mayo Bueno Este muro De Francesco Es super interesante Vamos a revisarlo Detenidamente La simbología Nos dice Que el muro Este Porque así se llama El muro este Donde está pintado Nos da primero Una coordenada El oriente De oriente A occidente Se verá La señal Del hijo del hombre ¿Qué tiene que ver Esto Con lo que Estamos hablando Sigan Escuchando En esta pintura Aparecen Aparecen Varios dioses Griegos Y cuentan Una historia Que es Una profecía Escondida En ella Pero revisemos Y estudiamos La El movimiento Cultural Que surgió En Europa Específicamente En Florencia Italia Supone El renacer De los valores E ideales clásicos De la Grecia Y Roma Comienza A partir Del siglo XV En el 1400 Pero Petrarca Y Dante Ya estaban En el 1340 En su auge Por lo menos Petrarca Ese mismo año Recibe el laurel En el Vaticano Un premio La era La era moderna Comienza Para algunos Con la imprenta Por el año Del 1450 En 1492 Llega América de Colón En el renacimiento En el renacimiento Se produjo Una clara Separación Entre la religión Y filosofía Entre razón Y fe Es que el hombre Deja de estar Concentrado En Dios Y se centra En el mismo Los rasgos Determinantes De la filosofía Renacentista Eran La concepción Metafísica La metafísica Es rama De la filosofía Que estudia La naturaleza La estructura Sus componentes Y principios Fundamentales De la realidad Investigación De las nociones Fundamentales De cómo Entendemos El mundo Como entidad Ser Existencia Objeto Propiedad Relación Causalidad Tiempo Y espacio Mucho de esto Lo estudia hoy Las ciencias Naturales Como la química La física La astronomía Geología Y la biología Pero nos Estamos alejando Doctrinas Filosóficas Y sociológicas Se desarrollaron En Europa Hay que recordar Que estas cosas Solo las vivían Un grupo de personas El resto No podía tener acceso A estos conocimientos En la época De la descomposición Feudal Se creó La sociedad Burguesa A comienzos Del siglo XV Pero bueno Cuando se cuenta Esto Si se fijan Se deja de lado Que los estados Europeos Que estuvieron Dominados Por el Islam Adquirieron También riquezas Y conocimientos Que le deja Esa sociedad Que se va Alejando Y posicionando Hacia el oriente Nuevamente Nuevamente Ya que ellos Tuvieron Un apogeo Cultural Que dejó Huellas En la cultura Que nosotros Tenemos Y conservamos Una variedad De aromas En la herencia Intelectual Judía Islámica Cocinada Por 1300 Años Se tuvo Que combinar Algunas De estas Doctrinas Esto Llevó A desarrollar Conceptos Y teorías Bueno El movimiento Filosófico Y teológico De la época Utilizó La facultad Que tenemos Todos Y es Poder Pensar Reflexionar Para llegar A la conclusión De algo Y esto Se llama Escolasticismo O sea Esta es La filosofía Oficial Del renacimiento Es la Escolástica Que se utilizó Para comprender El contenido Sobrenatural De la revelación Cristiana O sea La mezcla Del pensamiento Griego Su mitología Divina Para poder Compararlas Y encontrar Relación De semejanza En dos cosas Que son distintas La herencia Filosófica De la antigüedad Su mitología Y su arte Se aplicó Entonces En las pinturas Para traer Repito Pintar Una analogía Para poder Explicar Los fenómenos Del cristianismo O revelaciones Cristianas O profecías Misterios Contenidos En ellas Que se relatan Que se relataban En ciertos textos Y no solo Cristianos Sino musulmanes Se habla Que después De la famosa Predica De San Bernardino Sobre unas Predicaciones Que adquieren El carácter De grandes Eventos públicos Las personas De repente Muchos Naipes Interesan En Italia Un triunfo Y un mazo De triunfos Esto sabe Cuando sucede En 1425 Apolonio De Giovanni Fallece En 1465 Y fue Un diseñador E ilustrador Famoso Que pintó Las ilustraciones Del libro De Petrarca De los triunfos Por los años De 1420 Y 1429 Si recuerdan Hace un rato Atrás La familia De Visconti Fue quien Protegió La vida De Francesco Petrarca Y quien Hace aparecer La baraja 1420 A 1429 Mientras Apolio De Giovanni Le adjunta Las ilustraciones Al escrito Los triunfos Un mensaje secretos De Hijo Los rellaman Sin parar Te amas Y no De La 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 Gracias por ver el video.